El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, inauguró este martes el Complejo Educacional Vilmes Pinguiluad, en áreas aledañas a la baquería Futuro Lechero del municipio Playa, en La Habana. Construido en apenas 11 meses, por iniciativa de Fidel, el centro cuenta con dos bloques docentes, que incluyen aulas desde preescolar hasta sexto grado, biblioteca y laboratorio de computación, todo con una capacidad para 140 alumnos. El Complejo Educacional, inaugurado a solo unos días de conmemorarse el cumpleaños 83 de la Heroína de la Sierra y el Llano, cuenta también con un círculo infantil que acogerá a 34 niños, áreas deportivas y una posta médica. El personal docente está integrado por 31 compañeros, entre ellos una doctora en psicopedagogía. En la ejecución de la obra se destaca el esfuerzo y abnegación de los constructores, quienes contaron desde el inicio con el apoyo incondicional de los combatientes y trabajadores civiles de la Dirección de Seguridad Personal. Ante la pertinaz lluvia, la actividad inaugural se trasladó a las áreas interiores del centro, donde el líder de la Revolución Cubana conversó durante unas dos horas con niños, maestros, constructores y vecinos de la comunidad. Comentó importantes temas de la actualidad internacional, entre ellos el cambio climático, las armas de destrucción masiva, la crisis económica y el elevado precio del combustible. Fidel se refirió también a la producción de alimentos en el país, la necesidad de diversificar los cultivos para incrementar los rendimientos y a las características del Complejo Educacional Vilma Espínquiloat, inaugurado precisamente en el año que se conmemora el aniversario 160 del natalicio del Ero Nacional José Martí, el 60 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y el aniversario 55 del 9 de abril. En la actividad se encontraban presentes los miembros del Buro Político Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, el general de Cuerpo de Ejército, Abelardo Colomé Ibarra, y Mercedes López Asea, primera secretaria del partido en La Habana. En la inauguración del centro actuaron los trovadores Eduardo Sosa y Pepe Ordaz y el grupo Moncada, que interpretó Chamamea Cuba, coreada por todos los allí reunidos. Contra a los corregidos, en el ser de fiel, que aquí yo termino, que mueran los de a mi querida Chile. Antes de concluir, el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, invitó a los presentes a escuchar la canción El Regreso de un Amigo, compuesta e interpretada por un grupo de excelentes artistas y dedicada al comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Una canción que han hecho un motivo de la muerte de Chávez, que se llama El Regreso del Amigo, que realmente está bonita esa canción. buenos compositorios, buenos músicos. Y yo quisiera, yo la traje. Entonces nos preparamos para escuchar la canción. Y un millón de gracias. En la despedida del amigo, queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran, para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo, que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivos, ni finales de ceniza, tanto corazón dolido. No se va a creer la prisa, de la muerte que ha intentado, manchar su roja camisa. Toda la ternura de este amigo, desparramada en la brisa, de un pueblo que habían dormido, de una América hecha a trizas, nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, y va a volver el Constantino, con el Chémar y Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida, contra la sierpe que sueña, América dividida, el que levantó el mendigo, y compartió su comida, su manera de estar vivo, nunca va a tener medida. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, con las frases que nos dijo, con campechanas sonrisa, nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, y va a volver con Sandino, con el Chémar y Bolívar. Toda la ternura de este amigo, desparramada en la brisa, de un pueblo que habían dormido, de una América hecha a trizas, nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, y va a volver con Sandino, con el Chémar y Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida, contra la sierpe que sueña, América dividida, el que levantó el mendigo, y compartió su comida, nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, un pueblo que se despierta, de una América arrasada. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, y la ternura de este amigo, es la luz desparramada. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, con las frases que nos dijo, con su risa campechana. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, seguiremos el camino del amigo, junto al alma, todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, no hay adiós definitivos, ni finales de cenizas. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, con las frases que nos dijo, con campechana sonrisa, nadie piense que se ha ido, fue un momentico a la misa. ¡Gracias! ¡Gracias!